Y ahora solicitamos a ustedes su colaboración para localizar a Luis Alfonso Santos Rojas. Tiene 26 años, está en calidad de desaparecido desde el pasado 10 de marzo. Luis Alfonso fue visto por última vez en Atlixco Puebla. Si ustedes lo ven, por favor, comuníquense al número que está en pantalla. Híjole, es que, a ver, escuchar al papá, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué duro.